Ana Lilia Guillén Quirós, presidenta de Morena en Michoacán, mencionó que la Comisión de Honor y Justicia de su partido en el Comité Nacional desechó por improcedente la petición realizada por Giuliana Bugarini para invalidar el proceso de afiliación que lleva a cabo el comité que encabeza. O sea, lo que pretendía Giuliana Bugarini era desacreditar las acciones de Ana Lilia Guillén. Eso ya fue desechado en la Comisión de Honor y Justicia de su partido. Dice que quieren convertir a Morena en Michoacán en un partido de Estado y que todo lo que han estado recibiendo es guerra sucia. Es Ana Lilia Guillén. A nosotros la Comisión de Honestidad y Justicia nos resuelve que es improcedente la petición de la delegada para evitar o invalidar las afiliaciones, ya que el artículo 41, párrafo 5, habla del derecho de los ciudadanos a afiliarse, a formar parte de un partido de manera libre, individual y consciente. Entonces, tenemos esa buena nueva porque aparte de tener la intención de hacer un partido de Estado, pues parece que no va a ser funcionado. Les comento esto, me da mucho gusto porque fue una guerra sucia en donde el día que ella se entera empieza a circular en las redes que era falsa y que era falsa y nadie está por encima de lo que ella quiera, lo que la Constitución marca. Y en ese tenor comentamos que vamos con mucha más fuerza, miren aquí está su demanda. Música 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 Música